Música Mi noviazgo con una muchacha que escribía incomparablemente mejor que yo me reduzco a silencio durante cinco años. Mi primer libro fueron tres novelas cortas en el género policial, del que hoy abomino. Lo hice en un mes, sin pensar en la literatura, aunque sí en la diversión y el dinero. No sé qué es lo que consigue atraerme en esa historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese hombre, por qué estoy hablando con Juan Carlos y Braga, pero después sé, miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. Están equivocados quienes creen que me bastaría escribir cosas inofensivas para que me llovieran los premios. Aquí hay todo un sector de la cultura oficial, del periodismo serio, que nunca me va a perdonar que haya escrito Operación Masacre y Caso Satanovsky, y que haya estado en Cuba. En 1968 he actuado mucho más en función política que anteriormente. Quiero decir, con muchas menos dudas y con una conciencia más clara. No por eso el qué hacer se ha presentado en forma menos acuciante. Al contrario, mi reingreso en la órbita del marxismo ha puesto al día todas las llagas de la conciencia. La disyuntiva entre el trabajo agitativo del semanario y el sinuoso paciente elaborado de la literatura se presentó con caracteres graves, que no he superado. Tardé mucho en darme cuenta que las cosas que hay que contar son tantas y tan urgentes que no hay que pararse tanto a ver cómo uno las cuenta. Lo que debe discutirse es lo que el escritor escribe, y no dónde está. Todos nuestros escritores están exiliados frente a la revolución. Nuestro rango en las filas del pueblo es el de las mujeres embarazadas, o los viejos. Nuestro rango en las filas del pueblo es el de las mujeres embarazadas, o los viejos. Nuestro rango en las filas del pueblo es el de las mujeres embarazadas, o los viejos. Nuestro rango en las filas del pueblo es el de las mujeres embarazadas, o los viejos.